hola hola bienvenidos a su canal cuponeando con guandita en esta ocasión estamos aquí en cbs para poder hacer un plan de oferta para la semana del 64 al 6 10 no olviden que algunos precios varían por tienda al igual que los cupones que recibimos cada uno pueden ser cupones totalmente distintos ya con esto dicho vamos a comenzar el plan de ofertas y l'oreal vibe está en promoción esta semana a compra 2 te regresan 4 extra bucks límite de 1 por tarjeta en mi tienda están a 5 29 nos llevamos 2 nos da un total de 10 58 vamos a usar un cupón manufacturero digital de 3 dólares off en la compra de 2 también tenemos uno de cupons.com que está haciendo gtm lo cual nos descontará en total 6 dólares dejándonos a pagar 4 58 nos regresan 4 extra bucks quedándonos por 29 centavos cada uno speedsteak está en promoción esta semana a compra unos segundos 50 por ciento de descuento más aparte compra 2 se regresan 3 extra bucks límite de 1 por tarjeta por 2 nos da total de 4 78 estará utilizando dos cupones manufactureros de speedsteak.com de 75 centavos cada uno dejándome a pagar 328 me regresan 3 extra bucks quedándome esta compra por 28 centavos o a 14 centavos por cada uno dos que se cree están en promoción a compra unos segundos 50 por ciento de descuento más aparte compra 2 te regresan 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta en mi tienda los más económicos están a 479 así que nos llevamos uno de hombre uno de mujer por dos nos dan 7 18 para estos no tenemos cupón manufacturero así que nos toca pagar 7 18 nos regresan 5 extra bucks quedándonos por 2 18 o a 19 cada uno esta compra se pone mucho mejor ya que recibimos cupones de 3 dólares manufactureros para los desodorantes dove en el safe 64 y que nos llevamos dos dove dry spray 1 9 99 el segundo 4 99 nos queda un total de 14 98 luego de los cupones nos toca pagar 8 98 nos regresan 5 extra bucks quedándonos la compra por 1 99 cada uno pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de bota y nos van a regresar 2 dólares y 50 centavos por cada uno quedándonos esta compra completamente gratis más un dólar y dos centavos en ganancia se está afil está en promoción a gasta 20 te regresan 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta me estaré llevando dos de estos clases de 10 49 cada uno por dos nos dan total de 20 98 estará utilizando un cupón manufacturero de 3 dólares off en la compra de 2 y es cupón digital aparte está haciendo gitan junto con el de papel de 6 dólares off en la compra de 2 este cupón ya venció pero en la tienda lo aceptan hasta 14 días de vencido luego de los cupones me toca pagar 11 98 me regresan 5 extra bucks quedándome esta compra por 6 dólares y 98 centavos pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de bota para poder adquirir 2 dólares y 50 centavos por cada uno luego de reembolso y los extra bucks estos productos nos quedarán por tan solo 99 centavos por cada uno que se me está en promoción a gasta 15 te regresan 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta en esta ocasión estas rasuradoras que son desechables están a 7 99 cada una por dos nos dan total de 15 98 estará utilizando un cupón manufacturero digital de 4 dólares también tenemos cupón digital y cupones en cupons puntocom también podemos ir a la aplicación de cupons puntocom y adquirir un reembolso de 4 dólares luego de cupones nos toca pagar 7 98 nos regresan 5 extra bucks quedándonos esta compra por 2 98 o a 1 49 por cada una si tiene algún cupón de shave esta compra le queda a un mejor precio si no está en promoción a compra 3 te regresan 8 extra bucks límite de 1 por tarjeta en mi tienda los mini tweets están a 659 por 3 nos da un total de 1977 estará utilizando tres cupones manufactureros de 3 dólares cada uno del smart source 64 esto me descontará 9 dólares dejándome a pagar 10 77 me regresan 8 extra bucks quedándome por tan solo 2 77 o a 92 centavos por cada uno como casa en promoción a compra 2 te regresan 6 extra bucks límite de 1 por tarjeta ojo con esta promoción ya que está incluido también los maquillajes nix y sally hansen esta promoción es de límite 1 por tarjeta así que vamos a llevarnos los más económicos que son los de 4 99 de covergirl para estos vamos a utilizar dos cupones manufactureros de 4 dólares cada uno luego de cupones nos toca pagar 1 98 nos regresan 6 extra bucks quedándonos esta compra completamente gratis más 4 dólares y dos centavos en ganancia al molive ajax suavitel fabuloso y murphy oil están en promoción esta semana a compra unos segundos 50% de descuento más aparte compra 2 te regresan 2 extra bucks límite de 1 por tarjeta en mi tienda el suavitel está 349 por 2 nos da un total de 523 pagamos eso ya que no tenemos cupones manufactureros para este producto nos regresan 2 extra bucks quedándonos esta compra por 323 o a 161 por cada uno y estos dulces más están en promoción esta semana a 2 por 5 en la aplicación tenemos un cupón manufacturero digital de 50 centavos en la compra de 2 también en la aplicación de vota nos están regresando 50 centavos cuando compras 2 quedándonos de esta compra por 2 dólares cada caja esta semana tenemos un gasta 30 recibe 10 extra bucks límite de 1 por tarjeta cotonel es parte de esta promoción y están a 2 por 10 dólares el papel de baño y también los wipes vamos a llevar un paquete de cotonel y para este estaré utilizando un cupón de un dólar que ya venció pero si se van a cotonel.com ahí pueden imprimir cupones estaré llevando también un paquete de wipes y estaré utilizando un cupón de 50 centavos en cotonel.com tienen cupones de un dólar para este producto llevaré unos unstoppable a 6.99 y para este cupón digital de 2 dólares estaré llevando también un tight liquid a 12.99 y para este tenemos un cupón digital de 3 dólares tenemos un total de 29.98 antes de cupones luego de cupones nos toca pagar 23.98 vamos a recibir 10 dólares en extra bucks por hacer la compra del gasta 30 así que nos estaría quedando en 13.98 pero esto no queda ahí vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de shopkick para poder adquirir 4 dólares y 16 centavos por los productos de cotonel dejándonos esta compra por 9.32 o a 2.33 por producto y bueno hasta aquí con este plan de ofertas espero esto les ayude si les gustó no olviden dejarme un dedito arriba ya que esto me ayuda a mi canal a que youtube siga recomendando a mi canal y seguir creciendo si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y no olviden prender la campanita para que les aviste cada vez que yo subo un vídeo nos vemos en mi próximo vídeo bye bye